Exactamente, hoy a la mañana tuvimos una reunión con el cuerpo de delegado municipales, los compañeros resolvieron aceptar este bono debido a la situación angustiante de muchas familias municipales, pero lo declaramos insuficiente porque está muy alejado de algo que nosotros habíamos solicitado oportunamente. Esto, digamos, fue una decisión, imagino, difícil de tomar, digo, la de aceptar teniendo en cuenta el pedido de ustedes. Sí, obviamente, nosotros entendemos la situación de los compañeros, entendemos la situación que está atravesando financieramente el municipio, pero entendemos que esto tendría que haber estado previsto, inclusive lo habíamos hablado con el asesor económico el año pasado, en las últimas discusiones salariales, y entendíamos que esto tendría que estar previsto. También solicitamos que lo hagan el pago en forma inmediata, yo creo que se han dilatado mucho los tiempos, este bono ya tendría que haber sido percibido por los compañeros, sabiendo que en el mes de enero es un mes que los compañeros no han recibido nada, y siempre el bono se lo hace todos los años a mediados de enero. ¿Cuáles son las sensaciones, teniendo en cuenta, y de cara al futuro pregunto, porque bueno, si viene la época de peritarias, de tratar de llegar a un buen acuerdo para los trabajadores? Sí, nosotros eso es lo que estamos charlando con los compañeros, con los delegados, lo seguiremos analizando, y lo que estamos viendo es esa dilatación que el asesor financiero del municipio está tirando algunos porcentajes que me parece que no se están adecuando a la realidad. Nosotros el cálculo que estamos estimando, todavía no lo queremos decir, pero no se condice con la expectativa que hay. Muchas gracias. Gracias. Gracias.